¡Hola! ¿Qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hacer un bloque dinámico de una ventana para que lo uses en todos tus proyectos. De esta forma ahorrarás muchísimo tiempo cada vez que vayas a hacer un plano y no solo va a ser una ventana de una hoja, sino que también va a ser de dos y de tres y tú a partir de ahí podrás añadirle todas las que quieras. Podrás adaptarla perfectamente al tamaño de tu hueco y por supuesto insertarla con un simple clic y te voy a enseñar a hacerlo al final. También decirte que este bloque te lo podrás descargar desde Patreon. Te voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario fijado. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí he abierto Autocad y lo primero para hacer el bloque de la ventana es dibujar la ventana. Como hemos dicho vamos a hacer una ventana de una hoja, de dos y de tres. La de una hoja será de dos tipos, una será fija y la otra la haré batiente. Mientras que las de dos y de tres las vamos a hacer correderas. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar las dos líneas del muro que van a delimitar la ventana. Voy a escribir L, acepto, hago clic en cualquier punto base, voy hacia arriba con el modo ortogonal activado que es con el F8 y voy a escribir por ejemplo 0,2. Acepto y si te pasa esto que sea muy pequeña doble clic con la rueda del ratón y ya se te acerca automáticamente. Voy a hacer un desfase de esta línea con DF o con la O si lo tienes en inglés a un metro y lo voy a poner hacia aquí. ¿Por qué lo hago un metro? Por poner una distancia estándar, podría ser cualquiera porque luego esta distancia la vamos a poder cambiar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar una línea desde aquí hasta aquí, escribimos desfase, ahora escribimos 0,025, hacemos clic una vez y clic otra vez hacia arriba. Activamos desfase otra vez con el botón derecho 0,05, vamos a venir aquí y vamos a venir aquí. Ahora activamos la herramienta recorta con RR o TR si lo tienes en inglés y recortas todo lo que quieras. Si tuvieras una versión anterior para poder recortar así sin seleccionar nada tienes que aceptar otra vez. Aceptamos, hacemos esta línea de aquí del vierteaguas y ya tendríamos nuestra ventana. Esta sería nuestra ventana fija. Vamos a crear un bloque con este dibujo y dentro del editor de bloques vamos a poner los otros tipos. Voy a escribir BQ para crear un bloque, si lo tienes en inglés la B. Se te va a abrir esta pestaña, aquí le vamos a poner un nombre. Voy a ponerle carp de carpintería barra baja ventana. El punto base voy a darle a precisar en pantalla, la unidad del bloque está en metros porque mi dibujo está en metros y lo estoy dibujando en metros. Voy a activar abrir el editor de bloques. Ahora me vengo aquí a la derecha, voy a designar objetos, selecciono todo esto de aquí que es la ventana, acepto y ahora sí le doy a aceptar. Me voy a venir aquí a la ventana y le voy a dar al punto base que en este caso va a ser este de aquí. Y automáticamente se me abre el editor de bloques. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear diferentes estados de visibilidad para que se vean los diferentes tipos de ventana. Por lo tanto, en parámetros, si no los tienes abiertos, lo puedes abrir desde aquí. Lo que vamos a hacer va a ser darle a visibilidad. Vamos a poner el parámetro por aquí suelto y ya lo tenemos. Ahora se nos ha activado esta parte de aquí arriba. Vamos a darle a estados de visibilidad y lo primero que vamos a hacer en esta ventana va a ser cambiarle el nombre. Que bien puedes hacer doble clic o darle a cambiar nombre. Y vamos a poner una hoja fija. Vamos a darle a nuevo y vamos a poner una hoja batiente. Vamos a darle aquí donde pone ocultar todos los objetos existentes. Y después ya los añadiremos, los que toquen. Le damos a aceptar. Vamos a darle a nuevo otra vez. Dos hojas correderas, aceptar. Y otro nuevo más. Tres hojas correderas. Y así tenemos cuatro tipos de ventanas. Hacemos doble clic sobre una hoja fija para que se quede activo. Le damos a aceptar. Y ahora pondremos los diferentes parámetros y después los añadiremos ya a los otros estados de visibilidad. Así que nos vamos a venir a parámetros, aquí en las paletas de creación de bloques. Y vamos a poner dos de tipo lineal. Hacemos clic donde pone lineal. Y vamos a ir desde aquí, desde el punto base, hasta esta parte de la ventana. Vamos a dejarlo por aquí abajo. Vamos a hacer clic otra vez en lineal o con el botón derecho para repetir la acción. Vamos a hacer clic aquí. Y nos vamos a venir aquí arriba. Voy a mover esto de visibilidad para que no moleste. Y ahora sí, voy a darle a control 1 para abrir las propiedades. Voy a seleccionar la distancia 1. Y aquí en propiedades voy a bajar. Y en nombre de distancia voy a cambiarlo y voy a poner ancho. Ahora me voy a venir abajo del todo. Y donde pone números de pinzamientos voy a poner 1. Y este ya lo tengo. Le doy a escape para quitar la selección. Y selecciono la distancia 2. Voy a bajar a nombre de distancia. Y voy a poner ancho muro. Si quieres ponerle otro nombre, puedes ponerlo. Me voy a ir abajo del todo también. Y en números de pinzamientos voy a poner 1. Le doy a escape y ya tenemos bastante hecho, aunque parezca que no. Nos vamos a venir a acciones y le vamos a dar a estiramiento. Primero vamos a ir con el ancho muro y después iremos con el otro que es donde están las variaciones. Hago clic aquí. Ahora me pide que designe un punto de parámetro. En este caso va a ser este pinzamiento de aquí. Y ahora tengo que hacer un rectángulo que englobe todo lo que se va a mover. Hago clic aquí a la derecha y me vengo hasta aquí. Me pide que seleccione objetos. Otra vez de derecha a izquierda hago clic aquí. Y me vengo hasta aquí. Hago clic y acepto. Y como puedes ver aquí se pone el estiramiento. Pero como no quiero que me salga así, quiero que me salga de otra forma. Voy a escribir B, acción, bar, mode. Acepto y le doy el valor de 0. Acepto otra vez. Y ya me sale el estirar aquí con un rayito. Lo selecciono y simplemente lo muevo y lo voy a dejar por aquí. Y ya tengo este estirar que es del ancho muro. También puedo venirme a las propiedades con estirar seleccionado y cambiarle el nombre. Por ejemplo, puedo poner estirar ancho muro. Y así ya sé cuál es. Este estirar nos sirve para hacer el muro más ancho o menos ancho. Y ahora vamos a poner estiramientos aquí. Pero no solo va a valer para esta ventana, sino que también tenemos que cambiar los diferentes tipos de ventana para poder cambiarlo desde la visibilidad. Primero vamos a ir con este estiramiento, me vengo a acciones, estiramiento, selecciono este ancho de aquí abajo, este parámetro. Le doy a este pinzamiento de la derecha. De derecha a izquierda hago este recuadro. Y ahora de derecha a izquierda también selecciono todo esto. Acepto y ya tengo el primer estirar de ancho. Puedo seleccionarlo y cambiarlo por estirar hoja fija. Ahora nos vamos a venir aquí arriba y lo que vamos a hacer va a ser cambiar a hoja batiente. Y puedes ver que no se ve nada. Muy bien, le vas a dar a este icono de aquí y ya se empiezan a ver cosas, pero aparece todo como semitransparente. Esto quiere decir que en estos estados de visibilidad estas cosas no se van a ver. ¿Qué es lo que tenemos que poner en la hoja batiente? Vamos a seleccionar estas partes de aquí, seleccionamos el ancho y ahora seleccionamos todo esto excepto la línea del medio del vidrio. ¿Por qué? Porque la hoja batiente tiene que tener otro marco para la ventana para poner las bisagras. En este caso las bisagras no las pondremos, pero la hoja del vidrio va a ser más pequeña. Así que con todo esto seleccionado nos venimos aquí arriba y le vamos a dar a este icono de aquí o puedes escribir mostrar bis bloque. En este caso es más rápido venir al icono a menos que tengas el atajo de teclado configurado y todo esto ya me aparece en negro. También vamos a seleccionar las acciones de estirar y las vamos a añadir. Ahora lo que vamos a hacer va a ser escribir DF de desfase o la O si lo tienes en inglés, 0,05, aceptar y hago esto por aquí y esto por aquí. Voy a hacer una línea desde aquí hasta aquí con la L y ya lo tendría. Esto se podría dibujar mejor para que tuviera juntas, para que tuviera más detalles, pero lo que me interesa es que sepas cómo hacerlo, no si meterle más detalles o menos. Tenemos que añadir un estirar para que se estire este trozo del marco con este vidrio y lo que podemos hacer es crear uno nuevo para que estire solo esto o directamente venirnos aquí a este estirar, hacer doble clic. Aceptamos con el botón derecho, así se pone ya el marco directamente y lo que vamos a hacer aquí va a ser seleccionar todo esto. Acepto y ya tenemos en este estirar todo esto insertado, lo que me hace pensar que le voy a cambiar el nombre porque también insertaremos los otros marcos. Así que con la acción seleccionada me vengo aquí abajo, nombre de la acción y voy a poner estirar ancho y ya lo tengo. ¿Qué hemos conseguido con esto? Vamos a verlo. Me vengo aquí arriba a la izquierda, le voy a dar a probar bloque y ya tengo este bloque que puedo ver que lo puedo hacer más grande o más pequeño para cambiar el tamaño del muro, pero también la ventana se me hace más grande o más pequeña. Y desde las propiedades, que también puedo cambiar el ancho o el ancho del muro manualmente, puedo cambiar la visibilidad o venirme a este pinzamiento de aquí y cambiarlo directamente. En este caso las de dos hojas y tres hojas correderas no están hechas, pero si venimos a la hoja batiente ya vemos que también funciona como el otro. Puedo hacerlo más grande o más pequeño, cambiar el tamaño del muro, etc. Vamos a darle a cerrar el bloque de prueba, arriba a la derecha y volvemos aquí. Nos vamos a venir otra vez arriba a los estados de visibilidad y cambiamos a dos hojas correderas. Una vez tenemos puestas las dos hojas correderas vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar todo lo que queremos. Esto también lo puedes hacer para que se vean en todos a la vez y no seleccionarlo cada vez, pero como son pocos estados de visibilidad lo vamos a hacer uno por uno para que veas lo que tienes que dejar y lo que no. En este caso voy a seleccionar estas cuatro líneas, los marcos no los voy a seleccionar ya que cuando son hojas correderas pueden ser un poquito más anchas para que pasen las dos hojas. Voy a seleccionar esta parte de aquí, los estiramientos y ahora sí me voy a venir aquí arriba y le voy a dar a mostrar bisbloque. Una vez hago esto ya me aparece todo lo que tengo dibujado. Ahora aquí arriba otra vez le voy a dar a este icono para que me desaparezcan las líneas esas semi-transparentes y no me molesten al dibujar. Ahora que tengo solo esto vamos a empezar. Selecciono esta línea, voy a escribir desfase 0,07, vamos a ponerlo hacia arriba, un desfase 0,05, vamos a venir por aquí y por aquí, recortar con RR o TR si lo tienes en inglés. Entonces recortamos esto que sobra, voy a hacer una línea desde aquí, desde el punto medio, así no tengo que recortar nada más. Voy a escribir desfase y voy a escribir 0,03. Hago un clic hacia arriba, otro clic hacia abajo, voy a hacer una línea también con el punto medio aquí, voy a venirme hasta abajo, un desfase de 0,025 que venga hacia este lado y hacia este lado de aquí. Voy a borrar la línea del medio y ahora sí puedo hacer otro desfase más de 0,05 y ya casi terminamos que venga desde aquí y desde aquí hacia afuera. Ahora simplemente queda recortar, selecciono esta línea, escribo RR de recortar, TR si lo tienes en inglés, selecciono esta de aquí, ahora selecciono esta línea de aquí abajo, RR, por aquí voy a borrar esta parte de aquí también, selecciono esta de arriba y así recorto todo lo que no quiero. Recorto esto de aquí y esto de aquí, me quedaría la línea del vidrio del medio, voy a copiarla por aquí y ya la tengo. Esto lo puedo dejar así, podría separar un poquito más las ventanas, lo puedes hacer como quieras. Ahora vamos con la parte importante, ¿cuál es la parte importante? Poner los estiramientos. Estiramientos. Primero vamos a darle a estirar ancho otra vez, hacemos doble clic, aceptamos y lo que vamos a hacer va a ser añadir todo esto, esta parte de aquí, a ese estiramiento. Aceptamos otra vez y ahora sí tenemos que poner un estiramiento nuevo. Le damos estiramiento, le damos aquí donde pone ancho, vamos a darle a este punto y ahora vamos a hacer el marco, pero en lugar de hacerlo desde aquí, lo vamos a hacer al medio. Vamos a hacer este marco así y lo que vamos a seleccionar va a ser todo esto, pero antes de aceptar tienes que quitar tres líneas de la selección. Va a ser esta de aquí, esta de aquí y esta del medio. ¿Cómo las quito? Pulsando la tecla Mayus a la vez que selecciono. ¿Por qué he quitado estas tres líneas? Porque estas tres líneas ya se están estirando desde aquí y si las estirara también desde el medio, lo que pasaría es que se estirarían dos veces, por lo tanto se moverían de la ventana. Acepto y dejo este de estirar por aquí. Ahora lo voy a seleccionar y voy a hacer dos cosas. Primero venirme aquí abajo y cambiarle el nombre y voy a poner estirar, ventana, dos hojas. Y aquí arriba donde pone modificadores, multiplicador de distancia, voy a escribir 0,5. Porque como está a la mitad de la ventana, quiero que me lo estire solo a la mitad y no me lo estire entero. Voy a hacer clic fuera para aceptar y ahora sí me vengo aquí arriba y le doy a probar bloque. Voy a seleccionar la ventana, voy a cambiar a dos hojas correderas y si yo estiro, vamos a ver que está bien. Se estira también el muro, se estira la ventana con las correderas y si ya quisieras que las correderas se pudieran abrir o cerrar, ya sería un poquito más complejo, pero se podría hacer. En este caso simplemente estamos haciendo esta ventana de dos hojas para que veas cómo funciona. Y vamos a por la de tres hojas, a por la última. Cierro el bloque de pruebas y vamos a cambiar a tres hojas correderas. Voy a darle a este icono de aquí para que se me vean los elementos un poquito más transparentes. Le doy a mostrar bisbloque y voy a seleccionar esta parte de aquí. Aquí selecciono el ancho, los estirar y ahora sí tienes que ir con más cuidado de no seleccionar lo que no toque y vamos a seleccionar estas dos líneas, esta de aquí abajo y esta de aquí, que va a ser el marco. Acepto y voy a darle aquí arriba para quitar los objetos que no quiero. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más rápido? Venirnos a las dos hojas correderas, voy a seleccionar esta parte de aquí, que puede ser que estés pensando por qué no lo pongo directamente en el otro, porque si no también se me va a modificar donde no toca. Por lo tanto, selecciono CP para copiar y lo voy a dejar aquí arriba. Me voy a venir a las tres hojas correderas, selecciono esta parte de aquí y las pongo visibles. Ahora sí, seleccionamos, vamos a darle a desplazar, al punto medio, voy a escribir M2P, le doy a Enter, selecciono este punto de aquí, selecciono este punto de aquí y directamente este punto se me pone al medio. Por lo tanto, esto ya está bien. ¿Qué tenemos que conseguir? Que esta parte esté aquí, que esto esté aquí y que aquí haya otra ventana. Y para que queden tres hojas igual de anchas, me voy a venir, voy a copiar esta línea de aquí, la selecciono, CP, voy a darle aquí al punto base, M2P, punto aquí, otro punto aquí, la selecciono. Voy a hacerla más larga para que no haya ningún problema, SI de simetría, voy a darle aquí y dejo esta línea. ¿Por qué hago esto? Porque si yo hiciera lo que voy a hacer ahora desde aquí directamente, las dos de la esquina quedarían más grandes y la del medio quedaría más pequeña. Y quiero que sean iguales. Por lo tanto, ahora sí, selecciono, le doy a copia otra vez, punto base, vamos a darle a este de aquí abajo y ahora le voy a dar a la M de matriz, que si lo tienes en inglés será la A. Acepto, voy a decirle que haya cuatro elementos, es decir, este más tres más, los dos que están al medio y el de la esquina. Y ahora, en lugar de ponerlo así a cualquier número o empezar a hacer cálculos, lo que voy a hacer va a ser darle a la A de ajustar, que lo puedo ver aquí abajo y si lo tienes en inglés será la F de fit. Acepto y me voy a venir hasta este punto. Ahora sí, puedo quitar la copia, selecciono esto de aquí, selecciono esto de aquí y lo borro los dos. Y ahora ya sé que esta parte de aquí la tengo que estirar hasta aquí, esta la tengo que estirar hasta aquí y después hacer la copia de la otra venta. Por lo tanto, voy a escribir A, la S si lo tienes en inglés, de stretch, acepto, de derecha a izquierda selecciono esta parte de aquí, acepto otra vez, voy a seleccionar este punto medio, si no tuvieras el punto medio puedes hacerlo con M2P y lo voy a estirar hasta aquí. Voy a borrar esta parte y voy a seleccionar todo esto y voy a escribir SI de simetría, MI si lo tienes en inglés y con este punto medio de aquí de la ventana hago una simetría. Acepto otra vez, le digo que no borro los objetos de origen, ya puedo borrar estas dos líneas de aquí, selecciono esta parte del marco, escribo RR de recortar y voy a borrar este vidrio. Y ahora selecciono esta y borro esta parte de aquí. Y de esta forma me quedan las tres hojas de ventana del mismo tamaño. Ahora sí, vamos con los estiramientos y ya terminamos. Estirar ancho, como siempre vamos a hacer doble clic, aceptamos con el botón derecho o con Enter y seleccionamos estos objetos de aquí. Aceptamos y vamos a poner dos estiramientos más, que no podemos hacerlos con este parámetro porque si ponemos que estiro un tercio, como no es un tercio exacto desde aquí hasta aquí, nos va a dar problemas. Así que nos venimos a parámetros otra vez, le vamos a dar a lineal y vamos a poner un parámetro que venga desde aquí hasta aquí. Vamos a dejarlo aquí, seleccionamos, nos venimos a propiedades, podríamos cambiarle el nombre, en este caso no se lo vamos a cambiar porque aquí abajo vamos a poner que no se muestren propiedades y que tenga un pinzamiento solo. Ahora sí, nos venimos a acciones otra vez, estiramiento, seleccionamos distancia 1, vamos a darle este pinzamiento de aquí, seleccionamos esta parte, seleccionamos todos los objetos y como antes quitamos de la selección estos tres. Entonces aceptamos y vamos a dejar el estirar por aquí, lo seleccionamos, nos venimos a las propiedades y vamos a poner estirar ventana tres hojas barra baja uno para saber que es la primera. Y aquí en multiplicador de distancia vamos a escribir 1 partido 3 directamente, le das a enter y ya está. Vamos a poner otro estiramiento más en distancia 1 en este pinzamiento de aquí y lo vamos a poner aquí en este caso. Seleccionamos todo y damos de la selección estas tres líneas con la tecla mayús pulsada, aceptamos, vamos a dejarlo por aquí, seleccionamos el estiramiento, bajamos en propiedades, le cambiamos el nombre, estirar ventana tres hojas barra baja dos y el multiplicador de distancia como en este caso está a dos tercios, vamos a escribir 2 partido 3. Aceptamos y ya tendríamos los dos multiplicadores. ¿Qué nos faltaría ahora? Que este ancho pudiera estirar a esta distancia. Para eso nos venimos a estirar ancho, hacemos doble clic, aceptamos y seleccionamos esta parte de aquí. Aceptamos otra vez y ya lo tenemos. A falta de cambiar una cosita en esta distancia 1 para que funcione. Como le hemos añadido a esta acción de estirar ancho, tenemos que seleccionarlo, vamos a bajar en propiedades y donde pone encadenar acciones, vamos a poner sí. Y además le vamos a quitar el pinzamiento, que era más fácil para verlo a la hora de poner los estiramientos, para que no nos aparezca, porque si nos aparece en la ventana y movemos desde ahí, se va a poner mal. Ahora sí, vamos a probar este bloque, vamos a darle a cerrar el editor de bloques, vamos a guardar y si yo selecciono la ventana, puedo ver aquí en las propiedades, voy a cerrar todo esto de aquí y puedo ver aquí en las propiedades, personalizado, que puedo cambiar la visibilidad, puedo cambiarle también el nombre a la visibilidad 1 para poner, por ejemplo, tipo de ventana y si voy variando por aquí, puedo ver los diferentes tipos. Ahora vamos a probarlo. Esta funciona perfectamente, que puedo hacerlo más grande o más pequeño, tanto de aquí como de aquí. Vamos a cambiar a una hoja batiente, más de lo mismo, vamos a cambiar a dos hojas correderas, también funciona, vamos a cambiar a tres hojas correderas y ahora sí, como puedes ver, se hace más grande o más pequeño, aunque tengas tres. Y funciona también bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar alguna capa, podemos añadirle un parámetro de alineación, así esta ventana siempre se alinea perfectamente, podríamos poner una simetría para que vaya para un lado o para otro, e incluso podríamos poner una simetría central para, en el caso de la ventana de dos hojas, si queremos que una hoja esté por fuera de la otra. Así que vamos a hacerlo, pero antes, por supuesto, si has llegado hasta aquí, baja y suscríbete y, por supuesto, recordarte que tanto en Patreon como en miembros del canal tendrás este bloque para descargarlo. Vamos a seleccionar el bloque, escribimos editar bloque, ve edit si lo tienes en inglés, aceptas, aceptas otra vez y ya lo tenemos. Voy a seleccionar el parámetro de visibilidad, me voy a venir a nombre de visibilidad y voy a poner tipo de ventana. Así me aparece esto y no me aparece visibilidad 1. Me vengo a parámetros, bajo y voy a darle a punto base. En punto base voy a ponerlo aquí. ¿Por qué voy a poner el punto base aquí? Porque esto después me va a servir a la hora de hacer las simetrías. Si no tuviera el punto base, da algunos errores. Voy a añadir dos parámetros de simetría, voy a hacer clic aquí, voy a ponerlo al medio con el punto medio, voy a hacer esto aquí, pongo el estado de simetría, puedo mover la flecha, pero no la voy a poner al medio del todo, así no se solapa con la otra. Pongo otro estado de simetría desde parámetros y ahora sí lo voy a poner aquí al medio. Selecciono la flecha también y la vamos a mover y la pondremos por aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos venimos a acciones, desplazamiento, selecciono el ancho muro, le voy a dar a este pinzamiento de aquí y ahora me pide que designe objetos. Voy a designar los estados de simetría con la flecha. Acepto y voy a poner este desplazar por aquí abajo porque recuerda que por aquí teníamos lo otro que no lo hemos puesto en este estado de visibilidad, pero no pasa nada. Selecciono el desplazar, me vengo aquí abajo, multiplicador de distancia y escribo 0,5 porque quiero que siempre esté a mitad. Nombre de la acción, desplazar, ancho muro. Le doy acciones otra vez, desplazamiento, ahora le doy a este parámetro de ancho, le doy a este pinzamiento de aquí a la derecha y selecciono otra vez todas las simetrías. Acepto, dejo el desplazar por aquí abajo, lo selecciono, propiedades, desplazar, ancho y multiplicador de distancia 0,5. Ya lo tenemos, perfecto. Lo que también podemos hacer es venirnos a parámetros y poner un parámetro de alineación, vamos a hacer clic y lo vamos a poner aquí al medio. Vamos a estirar y ya tenemos nuestro parámetro de alineación. Esto sirve para que esta ventana se alinee automáticamente a cualquier línea. Vamos a hacer doble clic en desplazar ancho y vamos a añadir este parámetro. Aceptamos y ya lo tenemos. ¿Qué nos queda ahora? Añadir todos estos parámetros a todas las visibilidades y además poner los estados de simetría. Primero vamos a escribir mostrar bisbloque o bvshow si lo tienes en inglés, aceptas y vamos a seleccionar todos los objetos que acabamos de crear para que se muestre en todos los estados. Seleccionamos esto, seleccionamos el punto base y de paso seleccionamos todos los estiramientos para que se vea en todos los estados y así los organizamos mejor. Aceptamos y le damos a todos y automáticamente ya nos aparecen en todos los estados de visibilidad. ¿Qué nos queda ahora? Activar los parámetros de simetría. Vamos a darle aquí arriba para que se vean todas las líneas. Nos venimos a acciones, simetría, seleccionamos un estado de simetría, vamos a seleccionar este horizontal, selecciono todo y quito de la selección esta línea de estado de simetría. Voy a dejar solo la flecha, acepto y voy a ponerlo por aquí. Voy a darle otra vez a una acción de simetría, le doy al otro estado de simetría, selecciono todo y como antes quito de la selección y dejo solo la flecha. Recuerda que para quitar de la selección es con la tecla mayús. Acepto otra vez y voy a dejarlo por aquí. Ahora puedo cerrar el editor de bloques y vamos a probarlo. Guardo los cambios, selecciono mi ventana y puedo ver que si lo hago más grande o más pequeño se me mueve tanto la alineación como los estados de simetría y además puedo cambiarlo, voy a poner dos hojas correderas y si hago clic aquí me hace una simetría y si hago clic aquí me hace la otra simetría. Puedo hacerlo más grande o más pequeño para cualquiera de los dos lados. Aquí en las propiedades puedo ver si tiene la simetría puesta o no y para que veas cómo funciona la alineación voy a hacer una línea aquí, selecciono la ventana y si quiero ponerla por aquí ya lo tengo. Y por último para añadir este bloque a este archivo si lo hemos borrado lo que podemos hacer es escribir IN de insertar aceptamos, se nos va a abrir esta pestaña podemos darle donde pone dibujo actual y aquí carpintería simplemente arrastramos y ya lo tenemos y podemos cambiarlo como antes, tanto como queramos. Y si quieres saber cómo pasarlo correctamente a otro dibujo no solo bloques sino un montón de cosas más por aquí te dejo un vídeo donde te lo explico perfectamente. Hasta aquí el vídeo de hoy por supuesto si te ha gustado déjate un like déjamelo en los comentarios En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo hacer que este bloque tenga también alzado y puedas cambiar con un simple clic entre planta y alzado para ponerlo en tus proyectos. Te recuerdo que te los puedes descargar desde Patreon y por supuesto por aquí te dejo un círculo donde puedes hacer clic y suscribirte si no lo estás y por aquí te dejo un vídeo que espero que te guste que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!